Con 609 votos a favor, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condene el paquete de leyes que busca aprobar el gobierno de Nicaragua y que, según opositores, cuarta la libertad de expresión. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal, y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. En el año 2012 nos comprometimos todos los demócratas del Parlamento Europeo a suspender el acuerdo de asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Denunciamos de forma enérgica la deriva autoritaria del actual presidente Ortega en Nicaragua. Y especialmente lo hacemos porque entendemos que la batería de medidas legislativas, entre ellas la ley de agentes extranjeros, es una vuelta de tuerca más a una inaceptable represión y persecución de la disidencia política. Falta de respeto al pluralismo y, sobre todo, falta de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Hacemos un llamamiento desde el Parlamento Europeo al cese de las hostilidades con la sociedad civil y la disidencia política en Nicaragua. La resolución advierte que si se aprueban la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la propuesta de reforma a la ley para introducir la pena de cadena perpetua, vendrían sanciones individuales para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidente, Rosario Murillo. En vista de la persecución de los graves audicios y violaciones de derechos humanos, si se aprueban las propuestas de ley, si no hay un diálogo para una reforma electoral adecuada y persiste la represión contra la oposición y se recomienda ampliar rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de acción, incluidos el presidente y la vicepresidenta. Esta está en el punto 8. Llama asimismo también a la formulación de reformas electorales de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea misma para que se celebren elecciones libres, transparentes, democráticas y observadas en Nicaragua. En su parte resolutiva, el Parlamento Europeo dice que de no darse estas condiciones, estos elementos, se debe proceder con la sanción al mismo dictador Ortega y a su esposa. Otra sanción que prepara es activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, lo que produciría que tengan los exportadores nicaragüenses que pagar impuestos para enviar sus mercancías al viejo continente. Recuerda que el acuerdo de asociación está sujeto a que hay un Estado de derecho y un Estado de una economía con libre democracia y entonces está de por medio casi 300 millones de dólares de las exportaciones de productos de Nicaragua hacia Europa. No es que se van a impedir que lleguen, sino que ya no gozaría de un tratamiento preferencial arancelario. La suspensión de ADA afectaría en más o menos 15 millones de dólares la parte de cooperación y 300 millones de dólares las relaciones comerciales, porque ya va a tener que exportar pagando impuestos en Europa. Porque no se contempla ponerle fin a los créditos, a los financiamientos específicos para los más necesitados. Ya lo vimos recientemente, después de las últimas sanciones personales, la Unión Europea inmediatamente orientó que una buena cantidad de dinero se invertirá preferentemente en el sector del agua potable y de otros servicios para la población. El objetivo de esta resolución, según los ebros diputados, es presionar al gobierno de Nicaragua y garantizar unas reformas electorales que permitan la realización de unas elecciones justas en 2021. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV